Venga guapa Para todas las putitas del público Para todas las putas Prostitutas Las marranas Venga Si tú me quieres Con el amor La duda No olvidaré No hay que ser yo Terminado Cada vez que seré Me pido Mira Me pido En la por del culo En la por del Un saludo Una Un saludo En la por del Un saludo Una Un saludo Un saludo vivid Zu highlight film The film No quería castigarme, yo suelo mi cama Por más, más, más Me decía el cervejo que me lo falló No quiero hablar, por mi me hicimos Si te apagas, yo me voy a matar a mí Me gusta que me gusta que me gusta que me gusta Yo me gusta que me gusta que me gusta Me gusta Solo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!